El término oficial de la palabra iceberg o témpano de hielo es una gran masa de hielo flotante, desprendido de un glaciar o una banquiza, que sobresale en parte de la superficie del mar. Sin embargo, actualmente el término iceberg se utiliza para describir una serie de datos, teorías y cuestiones, además de errores, de algún tema en específico. En esta ocasión les presento un iceberg de la saga de Harry Potter que yo mismo he realizado y el cual espero que les guste. Este iceberg lo dividiré en siete niveles según el dato, teoría o explicación. Nivel 7 Bien, podríamos empezar con unas cuantas curiosidades muy interesantes. Rowling y Harry tienen el mismo cumpleaños, el 31 de julio. Originalmente existe un título diferente para la versión americana del primer libro de Harry Potter. Dicho título era Harry Potter y la escuela de magia, pero a Rowling no le gustó ese título y se quedó como Harry Potter y la piedra filosofal. En un inicio, Rowling quiso llamar a Dolores Umbridge como Elvira, esto debido a algunos bosquejos del quinto libro de la saga. Hablando de eso, algunos de los nombres de los personajes principales eran distintos. Estos eran Hermione Puckle, Dracus Pinks, Neville Puff y Lily Moon, el cual terminó siendo Luna Lovewood. Creo que aquí existe otra pequeña curiosidad, y es que en una serie llamada La Peor Bruja o La Bruja Desastrosa, uno de los personajes principales se llama Moon Luna. Dicha serie se trata de un grupo de brujas que estudian en una academia de magia llamada Cacle. Siempre que se veía a Harry, Ron y Hermione haciendo sus tareas escolares en las películas, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson en realidad estaban haciendo sus deberes. El techo del gran salón está embrujado para parecerse al cielo. Esto nos lo dijo Hermione desde el primer libro. Ella leyó ese dato en el libro llamado La Historia de Hogwarts, escrito por Batilda Backshot, la tía abuela de Gailer Grindelwald. Robbie Coltrane, quien daría vida a Hagrid en las películas, fue el primer actor en ser elegido para la serie. Cuando Hermione huele a la poción de Amortentia, el tercer aroma que reconoce es el olor del cabello de Ron. La comida de Harry Potter y la piedra filosofal era real, pero no se disfrutaba mucho, porque se echaba a perder rápidamente debido a las luces calientes del set. Newt Scamander podría no ser tan buena opción como pareja, ya que se sabe que él padece de Asperger, un trastorno del espectro autista. Las personas con este síndrome tienen dificultades con sus habilidades de empatía y con los sentimientos ajenos. Ocurre lo mismo con sus propios sentimientos, y esto dificulta las relaciones de pareja. Harry quizás tenga algunas habilidades en adivinación, debido a que en el libro de Harry Potter y la piedra filosofal, durante la primera noche de Harry en el castillo, este tuvo un sueño muy extraño. En dicho sueño, Harry tenía puesto el turbante del profesor Quirrell, el cual le hablaba y le decía que debía pasarse a Slytherin de inmediato, porque ese era su destino. Harry contestó al turbante que no quería estar en Slytherin, y el turbante se volvió cada vez más pesado. Harry intentó quitárselo, pero el turbante le apretaba dolorosamente, y entonces apareció Malfoy, que se burló de él mientras luchaba para quitarse el turbante. Recordemos que en ese libro, Voldemort se ocultaba en Quirrell, quien claramente usaba un turbante. En la escena donde Neville obtiene su recordadora, lo que él olvidó fue su túnica, pero no muchos captaron eso, debido a que gran cantidad de personas, incluyéndome, sosteníamos la idea de que simplemente Neville se había quitado su túnica y la había puesto en la banca. Cada sala común de las casas de Hogwarts tiene una forma diferente de entrar en ella, ya seas Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw o Slytherin. Tienes tu propia sala común, pero hay diferentes formas de entrar en cada una. Para los Gryffindor, una simple contraseña dada por la Dama Gorda será suficiente, a menos de que la olvides, como le pasó a Neville. Para los Slytherin, es lo mismo, excepto que murmuras una contraseña para un muro de piedra cerca de las mazmorras. Para los Hufflepuff, es un poco más complicado. Debes tocar uno de los barriles cerca de las cocinas de la escuela, al ritmo de Helga Hufflepuff. Para los Ravenclaw, es aún más complicado. Tienes que responder correctamente a un acertijo que te diga una aldaba encantada. Nivel 6 Las películas de Harry Potter podrían haber sido muy diferentes. Antes de una discusión con Rowling, se suponía que Steven Spielberg dirigiría las películas, y él quería que Hall y Joel Osment interpretara a Harry. En los libros, se especifica que Harry tiene los ojos verdes, por lo que la producción quiso que Daniel Radcliffe usara pupilentes, pero Daniel tuvo una mala reacción con ellos, por lo que decidieron descartarlos. También se tenía planeado que Emma Watson usara dientes falsos para su personaje de Hermione Granger, pero cuando la producción se dio cuenta de que ella no podía hablar correctamente cuando usaba dicha dentadura, decidieron quitarlos. Rowling ha dicho que si fuera maestra en Hogwarts, enseñaría encantamientos, y escribiría libros de hechizos. Stephen King pensaba que Dolores Sunbridge era una gran villana. A pesar de la creencia popular, los Squips, personas sin magia nacidas en familias mágicas, no pueden ver a los dementores, ni a los testrals. Ni siquiera el director de Hogwarts sabe todo lo que sucede en el colegio. Incluso Albus Dumbledore, que parece saberlo todo, confiesa que no conoce todos los secretos que se esconden en los muros del castillo. Pero eso es parte de la diversión de este castillo mágico. Ivana Lynch, quien interpretó a Luna Lovewood en las películas de Harry Potter, ofreció su cheque de pago al productor para mantener el funeral de Dumbledore en la película de Harry Potter y el misterio del príncipe mestizo. Pero existen algunas parodias de esta saga, y personalmente, mi favorita es la que hizo la serie de Cartoon Network conocida como Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy. Allí encontramos a Barry Pecas, Worky Topote, o mi favorito, Harry Popote. En esa parodia también está Zapobledore, director del Colegio de Magia y Hechicería Taradowworks. Los estudiantes de esta escuela son clasificados por el sombrero marisquero. Las casas de Taradowworks son Estupidor, Grokka Puff, Raton Club y The Sinfiernin. Otros personajes que podemos ver en esta parodia son Nord Baldomero, Draco Malfuchi y Herfefeninefer Pfeffer. Estos últimos son pareja. Como dato curioso, el actor de doblaje que interpreta a Harry Popote en esas parodias se llama Víctor Ugarte, y él sería quien realmente doblaría a Harry Potter para Latinoamérica del prisionero de Azkaban en adelante. ¡Malbada! ¡Cosa que rompan! ¡Cosa que pagan! ¿Harry Popote? ¡Harry Popote! ¡Que lo unaste a la orden de una vez! ¡Sí! ¡Quiero unirme! ¡Si Voldemort tiene un ejército, pelearé! Pero algo que se me hace todavía más curioso de esos capítulos, es el hecho de que en la tercera parodia que hicieron en esta serie, muestran que los magos se teletransportan por medio de los retretes, como lo veríamos tiempo después en las Reliquias de la Muerte, pero ese episodio de Billy y Mandy fue emitido por primera vez el 5 de agosto del 2005, y el libro de las Reliquias de la Muerte fue publicado el 21 de julio del 2007. Nivel 5 Rowling pasó los primeros 5 años escribiendo reglas sobre lo que podían y no podían hacer sus personajes. Los grandes bromistas Fred y George Weasley nacieron en Día de los Inocentes, el 28 de abril de 1978. Obviamente ese es el Día de los Inocentes en Inglaterra, a los actores no se les permitió practicar deportes de contacto para que no se lastimaran, por lo que solo jugaban golf durante su tiempo libre. Daniel Radcliffe rompió unas 80 varitas durante la filmación porque las usaba como baquetas. Oigan, que rompiera 3 lo entiendo, hasta 5, pero ya 80. Para mí que a Radcliffe le caía mal al fabricante de varitas, y lo hizo trabajar mucho adrede. Hay sospechas de que la señora Norris es una maledictus, quien antes de convertirse completamente en gato, esta era la esposa de Filch, el cerador de Hogwarts. Los bootracklets anidan en árboles cuya madera es buena para hacer varitas. Los Muggles no pueden ver Hogwarts, ya que dicho castillo está protegido por varios encantamientos, y Hagrid a menudo se jacta de que Hogwarts es uno de los lugares más seguros de todos los tiempos. Esto significa que es poco probable que los Muggles se topen con el castillo, que se dice está ubicado en algún lugar de Escocia. Si los Muggles se acercan al colegio, ellos solo verán unas ruinas con carteles que dicen, manténganse alejados. Desgraciadamente, no todo es mágico en esta saga, ya que hubo algunos eventos negativos, tales como el de David Holmes, un doble de Daniel Radcliffe, quien quedó paralítico luego de sufrir un accidente, después de ensayar una escena de vuelo para el capítulo final en 2009. Holmes se rompió el cuello, realizando una maniobra de tirón hacia atrás, y quedó paralítico del torso para abajo. David pasó los siguientes años adaptándose a la vida con movilidad limitada, solo en sus brazos y manos. Otra situación similar fue la de Maggie Smith, quien tuvo cáncer de mama, pero de todos modos retomó su papel como la profesora McGonagall para Harry Potter y el misterio del príncipe mestizo. Pero en este caso, ella superó esa horrible enfermedad. También está el caso de Jamie Waylett, quien interpretó a Vincent Craig, uno de los matones de Draco. Jamie fue detenido en 2009, cuando tenía 20 años, por tener plantas de marihuana en la casa de su madre, al noreste de Londres. En aquella ocasión, el actor fue castigado con 120 horas de trabajo para la comunidad. Pero en el 2012, fue condenado a dos años de arresto domiciliario por haber robado, durante los disturbios de Inglaterra, una botella de champagne de un supermercado. El papel de Waylett fue suprimido de las siguientes entregas de la saga. Uno de los casos más lamentables fue el de Robert Knox, quien tuvo una pequeña aparición en el príncipe mestizo, como Marcus Belby, uno de los invitados por el profesor Horace Lockhorn al Club de las Eminencias, junto con Harry y Hermione. Knox apenas tenía 18 años, cuando fue asesinado en una pelea en Londres. Knox nunca pudo ver la única película de la saga en la que participó. El hombre que apuñaló a Robert se llama Carl Bishop y recibió cadena perpetua. Nivel 4 Se podría decir que la persona que más supo de Harry Potter, además de Rowling, fue Alan Rickman, ya que Rowling le dio spoilers sobre la historia, para ayudarlo a conseguir el papel de Snape. Radcliffe y Grint admitieron haberse enamorado de Watson cuando filmaron las primeras películas. Tom Felton casi no interpretó a Draco, él inicialmente audicionó para los papeles de Harry y Ron. Shirley Henderson, quien interpretó a Martel a Llorona de 14 años de edad, tenía 36, cuando comenzó la filmación. Hablando de Martel, Rowling se inspiró para crearla en todas las chicas que encontró llorando en el baño de los clubes que ella frecuentaba. El apellido de esta chica fantasma aparece por primera vez en la página de We're Standing World, el cual es Warren. El director Alfonso Cuarón pidió a Watson, Radcliffe y Grint que escribieran ensayos sobre sus personajes. Radcliffe escribió una página, Watson escribió 10 y Grint no escribió nada, al igual que lo harían sus personajes. Esto se me hace un error, debido a que en los libros se dice que Harry era un muy buen estudiante. Los maquilladores aplicaron la cicatriz de Harry más de 2000 veces y Radcliffe usó al menos 160 pares de anteojos. La mayoría de fans consideran a la tercera entrega de la saga de películas como su favorita, ya que es la única que se puede ver independientemente de las demás. A esto le agregamos que esta película casi no se menciona a Voldemort y no se pelea contra él en ningún momento. Tengo la teoría de que los hermanos Peverell conocieron a los magos prehispánicos y de ellos obtuvieron conocimientos para hacer sus herramientas mágicas. Dumbledore tenía una idea similar, él pensaba que los Peverell solo estudiaron y trabajaron mucho para hacer sus reliquias, pero la figura de la muerte está presente en su leyenda debido a que quizás ellos aprendieron de magos que eran muy devotos a la figura de la muerte. La piedra de la resurrección sería una prueba ya que los magos aztecas y mayas tenían rituales para llamar a las almas de los difuntos. El poder de esta piedra es completamente único ya que ningún hechizo ni ningún otro objeto hace esto dentro de la saga de Harry Potter. Nivel 3. La autora J.K. Rowling dijo en una entrevista que el fallecimiento de su madre mientras ella se encontraba escribiendo los libros de Harry Potter fue lo que la llevó a hacer que su héroe padeciera la muerte de sus propios padres. Ella también dijo en cierta ocasión que casi mató a Ron Weasley por puro despecho. Se suponía que Vivis el Poltergeist también aparecería en las películas, interpretado por el comediante y actor británico Rick Mayall. Pero el director Chris Columbus no le gustó cómo se veía el personaje en la pantalla y por eso lo cortaron. Hablando de este personaje, Vivis ha vivido en Hogwarts durante mucho, mucho tiempo, a pesar de los innumerables intentos de tratar de deshacerse de él. Se sabe que en la década de 1800 el personal de Hogwarts intentó atrapar a Vivis en una campana gigante. Pero desafortunadamente para ellos, Vivis se escapó y mantuvo cautivo a la escuela durante tres días. Después de eso, la estrategia fue simplemente dejarlo pasar el rato. Incluso la palabra Poltergeist se traduce aproximadamente como fantasma ruidoso, lo que Vivis es absolutamente. La última entrega de Harry Potter pudo haberse llamado de dos maneras diferentes. Uno de los títulos originales fue Harry Potter y la varita de Sauco, y el otro era Harry Potter y la búsqueda de Peverell. Los colores tienen un significado más profundo en Harry Potter. Gryffindor, con sus colores rojo y dorado, tienen una conexión con el fuego. Slytherin, que es verde y plateado, simboliza el agua, mientras que Hufflepuff, que es amarillo y negro, está conectado con la tierra. Por último, Ravenclaw, con sus tonos azules y bronce, se asocia al cielo. Todos los retratos que cuelgan en Hogwarts están mágicamente animados, con los sujetos de cada pintura llenos de personalidad y siempre dispuestos a charlar. En el primer libro conocimos a la dama gorda, quien es muy estricta con las contraseñas de la sala común de Gryffindor. En la oficina de Albus Dumbledore se cuelgan retratos de antiguos directores para dar consejos. Los retratos también pueden ir a visitar a otros retratos, como la dama gorda, a quien le gusta ir a visitar a su amiga Violet. Se teoriza que Grindelwald podría haber ido al Valle de Godric en su juventud para matar a Dumbledore, esto debido a que tal vez su poder para ver el futuro le revelaría que sería Albus quien lo derrotaría en el año 1945. Pero antes de matar a Dumbledore, Gellert le pediría su ayuda para encontrar las reliquias de la muerte. Cada casa de Hogwarts tiene un fantasma, pero también hay otros fantasmas merodeando el castillo, incluido un maestro, el profesor Beans. Los fantasmas generalmente se quedan atrás si tienen asuntos pendientes, por lo que en el caso del profesor Beans simplemente murió un día, pero decidió continuar enseñando de todos modos. Los fantasmas pueden ser vistos por todas las brujas y magos, y pueden flotar a través de objetos sólidos. Si una bruja o un mago intenta atravesar un fantasma, éste sentirá un escalofrío. Nivel 2 Realmente, las cicatrices que tiene Harry en los libros y en las películas son distintas. En los libros, la cicatriz está en medio de su frente, y en las películas está descentrada. Es bien sabido que los dementores se basaron en la experiencia de Rowling con la depresión. Una vez los describió como esa fría ausencia de sentimientos. Eso es lo que son los dementores. En Harry Potter y la Orden del Fénix, originalmente se suponía que Arthur Weasley iba a morir, pero en su lugar murió Sirius Black. A pesar de ser una saga de fantasía que se puede considerar apta para todo público, esta obra tiene algunos aspectos algo turbios, como por ejemplo, está presente el tema del alcoholismo, pues se dice que Sirius Black pasó por una época muy terrible, en la que estuvo bebiendo mucho. Lo mismo pasó con la profesora Trelawney, ya que cuando ella estuvo en periodo de prueba impuesto por la perversa Dolores Sunbridge, Trelawney solía beber mucho jerez y usaba la sala de objetos escondidos para ocultar sus botellas de jerez vacías. También la elfina Winky tuvo problemas con la bebida. Uno de los temas más oscuros que llegó a manejar la saga fue la concepción de Voldemort. En pocas palabras, Merope Gaunt, la madre del señor Tenebroso, violó al padre de Voldemort, el señor Tom Riddle. La enfermedad de la licantropía es una metáfora al VIH. Cito a Rowling, la condición de licantropía de Lupin, ser un hombre lobo, era una metáfora de esas enfermedades que conllevan un estigma, como el VIH y el SIDA. Todo tipo de supersticiones parecen rodear a las enfermedades transmitidas por la sangre. Probablemente debido a los tabúes que rodean a la sangre misma. La comunidad mágica es tan propensa a la histeria y a los prejuicios como la comunidad Muggle, y el personaje de Lupin me dio la oportunidad de examinar esas actitudes. Se cree que si Voldemort y Grindelwald no unieron fuerzas para conquistar el mundo, fue debido a que ninguno quería compartir el poder. Voldemort era muy orgulloso para seguir órdenes, y Gellert creía que Tom era un cobarde que solo huía de la muerte. Muchos se preguntaron el cómo era posible que el basilisco pudiera ir por todo el colegio sin que nadie se diera cuenta. Se sabe que éste usaba las tuberías del castillo, pero eso no sería suficiente, pues el basilisco era demasiado ancho para esto, por lo que seguramente las tuberías estaban encantadas, como muchos otros objetos que cambian de tamaño mágicamente, como la bolsa de Hermione o el automóvil de los Weasley, sin mencionar los inodoros del Ministerio de Magia. A pesar de que Tom Riddle le dijo a Harry que aunque él pudiera hablar Parcel, el basilisco no lo obedecería, esto podría ser un error, ya que el basilisco obedecía a Ginny, quien en ese momento era una especie de horrocrux temporal o semi-horrocrux. O sea, había algo de Voldemort en ella, y Harry también tenía una parte del señor tenebroso en su interior. Se cree que el profesor Quirrell intentó asesinar a Neville en el primer libro, y por eso su escoba perdió el control de manera similar a Harry en su partido de Quidditch. Quizás Voldemort hizo esto pensando en que tal vez, en el futuro, Neville podría convertirse en una amenaza similar a Harry, siendo que Neville encajaba casi igual que Harry con la profecía que anunciaba su final. Nadie está seguro de cuál fue el origen de la magia o quién fue el primer mago, pero se teoriza que la existencia de los magos se debe a una conexión entre personas con entidades superiores, algo similar con el caso de Doctor Strange, quien era un humano común y corriente, pero que con el tiempo se convertiría en un mago muy poderoso, el cual obtiene sus poderes de los Vishanti, quienes son tres seres de poder místico casi infinito. Se sabe que los magos en Hogwarts celebran la Navidad por motivos como este, además de que los magos tienen las mismas religiones que nosotros. Nivel 1 Quienes llevan tiempo en mi canal, ya se darán una idea de lo que van a encontrar aquí, pero eso sí, ni los seguidores más antiguos saben lo que les voy a mostrar en este, el nivel más bajo y oscuro del iceberg. Para empezar, existen algunas teorías que aseguran que Harry Potter es real. Algunas sugieren que Rowling es en realidad Rita Skeeter, la reportera del diario El Profeta. Ella vendió la historia de Harry como una saga de fantasía al mundo muggle. Otros sugieren que en sí, la figura de Harry Potter no existe, pero sí el mundo mágico, y si la saga surgió, fue debido a que los magos intentaron ocultar su mundo, disfrazándolo de saga fantástica, ocultándose a plena vista, para que si alguien llegaba a ver algo, las demás personas que se enteraran de esto solo tomaran a dicha persona como a un loco, o que era alguien que veía demasiados cuentos de hadas. Casualmente, la saga salió un poco antes de que las redes sociales y los celulares con cámara se volvieran tan comunes en la vida de cada persona. Alguien que apoya esta idea es Ivana Lynch. Cito Ivana, de vez en cuando pienso, será esto una tapadera mega elaborada y los magos estarán partiéndose de risa ahora que todos nos hemos creído esta historia? Empieza a estar paranoica. ¿Será J.K. Rowling la única muggle en el mundo que sabe todos los secretos porque por algún motivo los magos han confiado en ella? Es que parece que sus historias refuerzan la barrera. ¿Qué pasa si estuviese haciendo que pareciera una fantasía, pero en realidad no lo es? ¿Qué pasa si todo es una tapadera? Eso me volvería loca. Esto lo dijo Ivana en una entrevista para Entertainment Weekly. La teoría más loca que tengo es la que asegura que Jesucristo era en realidad el mago más poderoso de todos los tiempos, o algo mucho más allá de todo eso, debido a que él hizo algo que ningún mago pudo, devolverle la vida a alguien, algo que violaba las reglas del mundo muggle y del mundo mágico. La teoría dice que Jesús quería despertar en la humanidad del poder, además de enseñar a toda la gente a tratar a los demás como ellos querían ser tratados. Ya lo dijo Gellert, la magia solo aparece en las almas especiales, y podría ser que Jesús quisiera que sus seguidores tuvieran un despertar espiritual para evitar caer en la soberbia, y así hacer mal uso del poder que está en nuestro interior. Por último, quisiera hablarles de algo que pasó con la imagen que les voy a presentar. Esta imagen se dice que es en un cementerio de Tepozotlán, México, la cual, como pueden ver, tiene un par de tumbas con símbolos similares a un snitch y a una escoba. Algunas personas que viven por allí, me aseguran que esas tumbas son reales, pero que están en una iglesia, no en un cementerio. La cuestión aquí, es que en esa publicación, yo puse un link de mi video titulado, 4 teorías que aseguran que Harry Potter es real. Bueno, algunos de los primeros comentarios, decían que ese link no funcionaba, y yo lo comprobé, pero yo no pude poner intencionalmente un link que da un video que no funciona, porque desde un inicio, no puedo entrar a un video bloqueado o eliminado para copiar su link. Nunca supe por qué pasó eso esa vez, y si solo fue una coincidencia, la publicación en Face, de donde saqué la información y la imagen, también desapareció. Yo no afirmo nada, ni niego nada, solo estoy contando algo que pasó, y que me pareció muy curioso. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Te gustó este iceberg? ¿Tienes otros datos, curiosidades o teorías? Por favor, contesta en la caja de comentarios. Muchas gracias.